Son casineros y yo también pues, jugaban mucho con ellos y dicen vamos al casino, le digo no vayas, le digo mejor, mejor hay que hacer comiditas así de aries, convivir, le digo, allá en el casino van a andar bien estresados queriéndole ganar a una maquinita que nunca le vas a ganar y aquí andamos comiendo bien a gusto, todos los días una ganita sana, unos camaroncitos, de todo, unos maresquitos, mira, el sábado llegando a Chicago, el lunes 23 es cumpleaños de la tía Karen, vamos a hacer una comida para que vengan, luego el 28 es cumpleaños del hijo de ella, mi sobrino, y luego el 29 es la fiestona, si, luego se viene que el día del pavo, el día de acción de gracias, luego se viene navidad, año nuevo, todos los días fiestas puro tragazón le dije que ahí estuvo un plato para que nos quiera agarrar a verlo si, pero no, tu agarró primero no, güey, aquí al lino con razón no corría no, 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 no vale, vale, vale